Un placer de la Madreira especial Gracias, gracias por el sacrificio Tanto económico y filosófico también Es fácil, es fácil Pero si es satisfactorio Allá al rimo de Espanolid Tenemos también un saludo muy especial desde Madrid, España Con la Tallera número 3 y número 6 no me no 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 ¡Un saludo! ¡Verdad, personal! ¡Verdad! ¡Verdad también del reguito! ¡Al 30-22-78-74! ¡Verdad también del regreso! ¡Verdad también del regreso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!